Esto va para mi cuñado, Daniel Ignacio Martínez 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 Este cual, Daniel Ignacio Martínez Yoquendora, Rafael Ignacio, Modesto, Chicara Tecomán Colima Subiña, Díxaco, Vivaña, Nicho, Say, Niña, Xira Actu, Cunea, Quachis, Xina, Vera, Xira, Yoquendora, Xira, Niña Actu, Cunea, Quachis, Xira, Nakadi, Xaito, Kanasi, Ya Subiña, Niña, Nira, Quña, Niña, Xatar, Quña, Niña, Jubilo, Yo Yosanitunyoshi No nanyumi Nanyulionwanawato Nanyulionwanawato